Bueno, siguiendo un poco la tónica del tema de lo del megasco, lo que he decidido es también hacer un megaproductos terminados y nombrarlo en plan de 1, 2, 3, 4 y así porque luego acabo tirando los productos porque me molesta tenerlos por en medio. Así que hoy os voy a enseñar dos productillos que tengo por aquí, uno es de casa y el otro es para las uñas, básicamente, y bueno, pues así los tiro directamente, no tengo una bolsa pululando por ahí y oye, que yo que sé, me es más cómodo y encima no vais a perder mis productos terminados porque la mayoría pues los acabo tirando para que puedan ir. Así que bueno, por hoy os enseño que he terminado este quita esmalte extra hidratación, uñas y cutículas de Cútex, contaros que bueno, como ya sabréis yo tengo ya por aquí los de Essence porque estos son un pelín más hidratantes, bueno, este es que es hidratante y no lo había probado nunca, pero esto es un pelín más hidratante, la verdad es que es como más lechosillo, pero también es cierto que es más caro y yo con estos me apaño de sobra. Es más, cuando yo utilizaba nada más que estos, la uña la tenía más larga, se me rompía menos y demás. También es verdad que yo el que he utilizado de siempre es este que es el, que es el endurecedor, ¿vale? Pero bueno, igualmente utilizo uno, utilizo otro, me da un poco más igual y por eso no lo volvería a comprar, pero para salir de un apuro la verdad es que fenomenal y tiene una textura de esos y estilo leche hidratante pero quita esmalte, no sé cómo explicaros. Entonces, el olor, acetona pura y dura, madre mía, que chute, me acabo de pegar de acetona y bueno, pues Cútex ya sabéis que es una buena marca para las uñas y si os apetece, pues lo podéis probar porque no. Y por otro lado os voy a enseñar el gel de baño de flor de cerezo, tres en uno, que pone, que perfuma, higieniza y es efecto antical. Contaros que yo juraría que esto cuesta como un euro en el Mercadona y a mí me parece una cosa súper, súper práctica. Así que es cierto que el de Pato, que en el caso de donde lo he comprado yo, se llama Duck, pero es la misma marca, sí, es Pato. En el Diels cuesta un euro cincuenta, con lo cual sale más o menos al mismo precio y el de Pato para mí es un pelín más eficaz, aunque huele un poquillo peor, bueno, huele más, no sé cómo deciros, huele más a gel de baño. Este huele más a flor de cerezo, la verdad es que deja un olor súper bueno, pero el otro limpia más, ¿vale? Lo que pasa es que yo entre esto y lo que cuesta el gel de Pato en grandes superficies, yo seguiría comprando este y seguiré comprando este mientras no tenga la posibilidad de irme a un Diels y cogerme el Duck. Si puedo cogerme el Duck me lo cogeré, pero si no esto, la verdad es que es comodísimo porque lo aplicáis y dejáis reposar creo que diez minutos. Diez minutos y hombre, para las cosillas, así un poco del día a día, aunque luego necesitáis una limpieza, está súper, súper, súper bien y además ayuda un poco también a lo que es la limpieza en profundidad del baño. Y bueno, pues lo dejamos aquí y seguimos. He estado pensando en a ver si finalmente hacía o no hacía lo del megaproductos terminados y al final he pensado que oye, sí, que por qué no, porque a mí me resulta más cómodo a vosotros, no creo que os moleste que vayan montadas unas sobre otras, así que bueno, pues voy a ello y os voy a enseñar lo último que he terminado. Esta vez ha sido bastante tema de casa, la verdad. Lo que tengo por aquí es un ambientador de W5. Contaros que a mí ahora me están gustando más los de Ambipur y me gustan más los de Oost. Yo sé que son un poquillo más caros y de momento voy a tratar de probar los del Mercadona, pero bueno, huele y huele intenso y huele bien y huele a océano y la verdad es que el olor me encantaba. Es Blue Wave y bueno, tiene 300ml y para el uso que le damos nosotros en casa. La verdad es que me da un poco igual tener este que el de Ambipur que el de Oost. Pero sí que es cierto que estos quitan, como que camuflan el olor más de lo que lo quita por ejemplo Oost. A mí Oost me gusta mucho, mucho, mucho la verdad. Yo cuando los hemos tenido he estado encantada de la vida. Luego por otro lado he terminado estas toallitas de Primark, las de Love Your Skin de piel normal. Y contaros que pone Gentle Facial Cleansing Wipes. A mí lo que me ha pasado con estas es que me han venido poquísimo impregnadas, pero poquísimo. Yo recuerdo de hace mucho tiempo, que os dejaré el link aquí abajito. Quiero recordar que estas antes de que las reformularan venían bastante empapadas y funcionaban bastante, bastante bien. Pero es que no solo me está pasando con estas, es que me cogí estas. Las de té verde y las de aceite de argán. Ninguna, o sea ninguna, las estoy utilizando estilo algodón, es decir, pongo mi desmaquillante encima de estas toallitas para luego poder quitarme el maquillaje. La verdad es que han sido una decepción total y probablemente no, seguro que no las vais a volver a ver por el canal. Porque si no hubiera opciones más baratas o no hubiera opciones iguales, compraría otras. O sea, no, por gastarte menos dinero, por gastarme menos dinero, al final lo que estoy haciendo es gastar el doble de otros productos. Entonces, si tuviera que comprarlas más caras, las compraría más caras. Porque encima en el Mercadona venden unas de piel normala mixta o piel normala seca. Bueno, las que habéis visto de siempre en mi canal, las moraditas, que es que son geniales. Pero es que aunque fueran más caras es que compraría esas. Si no me compraría las de bonjoa, que, buah, son una pasada para quitar el maquillaje. Y ya por último os voy a enseñar estas cápsulas de Skip Ultimate. Contaros que la verdad es que son geniales, ideales. He estado durante un tiempo sin utilizar el quitamanchas, el Calia, y me han funcionado fenomenal. Me quedo encantadísima con ellas. Las probé en una smile box, pero probé la caja entera, o sea, lo que viene siendo la caja. Y todavía tengo otra y otra por venir porque es que me encanta y me ahorro un montón en detergente. Yo os voy a dejar aquí abajito el link a la smile box porque ya sabéis que si os suscribís a través de ese link os dan el doble de productos. Yo esta justo hice la selección en un mes en el que me daban el doble de productos y estoy encantadísima de la vida. Yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo porque he estado utilizando otro de Colón y la verdad es que no tienen nada que ver. O sea, es que no tienen nada que ver. Es que me quedo con este al 100%. Estoy plenamente convencida de que voy a volver a comprarlo, aunque de momento tengo los que me quedan de Colón, si no me equivoco, y los que, o sea, esta y la otra caja que me va a venir en la nueva smile box este mes. Pero vamos, me encanta. La chifla me fascina. Me parece un adelanto increíble porque es que no tengo que frotar los cuellos, no tengo que utilizar calia, o sea, no tengo que utilizar varnish adicional y por varnish quiero decir aunque sea de marca blanca. No sé, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro y va a ser mi detergente de siempre. Contaros que si seguís queriendo ver cositas de casa, pues que me lo digáis porque yo termino muchas cosas o si queréis ver cosas de alimentación o cualquier otra cosa que queráis ver. Y bueno, doy por terminado aquí el producto terminado de este mes, espero que os haya gustado, un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.